por dios por favor si no estamos al horno no tenemos que ir todo lo que tener de angustia de bronca todo cuando diga ya ya hay que ponerla todo ahí mal guau como vos sabés para no será una máquina de que que contaste a tiza porque la votaste que que dije que que dije que contaste no como si yo llevo el deprecón te hago la cruz amigo amigo pero te conviene que se vayan a abrir a todos bueno nosotros sí yo creo que martín es un cago y no se va en calache hay que jugar con o sin lesión y ser cabrón es no jugar el duelo de eliminación comienza ya vamos 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 luego no sabrina debe dar la tarjeta está subiendo sabrina vamos lisa vamos lisa está muy parejo tiene que colocarlo y subir rápidamente a ver esto se define en los últimos momentos ah en la mitad francisco es importante , ah ¡Gracias!